hola qué tal gente en este hermoso racimo de flores parecido a los rosales pero una forma más grande lógicamente los rosalitos no el jazmín más bien dicha se acuerdan de los jazmines pues así se parece verdad un jazmín pero en miniatura lógico como dije este es más grande también se parece a la hortensia pero es nada sin igual son parecidos vean que racimo tan bellos colgando qué hermoso se ven bueno espero les guste este vídeo de hermosas flores dale me gusta dale me encanta y suscríbete al canal siempre y gracias por ver los vídeos hasta pronto chao chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo